El 24 de enero de 2019, el presidente anunció que había mandado una comisión integrada por varios secretarios de Estado a Nueva York para comprar pipas para atender el desabasto de gasolina que se sufría en ese momento. Sin embargo, hubo muchas irregularidades y mucha falta de transparencia sobre cómo se hizo ese procedimiento. En primer lugar, anunciaron que el procedimiento que habían realizado era una adjudicación competitiva, cuestión que no existe en la ley, ya que solamente puede haber adjudicación directa, licitación pública o invitación restringida. Lo que sucedió es que solamente algunos productores se les hizo una invitación para que acudieran al Consulado de México en Nueva York y ahí de manera totalmente opaca, sin que hubiera una licitación pública, sin que hubiera una adjudicación directa. Se hizo un proceso en el cual a algunas empresas le compraron pipas, en particular 651 pipas por un total de 1.765 millones de pesos. ¿Por qué esto es irregular? Porque, en primer lugar, la adjudicación directa se realizó sin que hubiera una acreditación de que era una emergencia nacional y, además, si se iban a comprar en el extranjero, primero se debieron haber seguido varios pasos, como agotar el procedimiento en el país, hacer una invitación pública para que cualquiera pudiera participar y no hacer una invitación privada. Además, al final, se descubrió por una solicitud de información que estas compras se hicieron mediante una adjudicación directa a través de Pemex, para que al final las operara la Secretaría de la Defensa. Es decir, todos participaron en un esquema que no es estrictamente legal para hacer un gasto que, además, es muy importante, 1.765 millones de pesos, es casi el doble del presupuesto del INAI, para hacer una compra que, además, no queda muy claro que era necesaria. Entonces, esto se suma a una forma de hacer compras en el gobierno en el cual se dice que todo se va a hacer por licitación pública, pero en realidad se hacen adjudicaciones directas y procesos que no son competitivos y que no permiten garantizar el mejor uso de los recursos públicos.